¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero enseñar cómo germinar semillas de cactus. En esta ocasión lo que tenemos es una mamilaria prolífera, que es la única que me estuvo dando frutos. Acá podemos apreciar que esto es un fruto. Cuando la flor se ha polinizado, en este caso es polinización natural, empieza a formarse un pequeño fruto. En su interior se encuentran las semillas y cuando el fruto se seca, yo creo que es la mejor parte, ¿no? Que podemos retirarlo. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a partirlo y ahí se puede apreciar las semillas. Me cayó una. Y ahí están. Son sumamente pequeñitas. Acá las voy a mostrar otras que ya estuve sacando más temprano. Les comento que para sembrar semillas de cactus, la época es primavera y verano, que es la época de calor. Se necesita calor para germinar las semillas de cactus. Si ustedes no tienen un cactus, bien pueden comprar también las semillas. Las semillas se venden. Lo que vamos a necesitar es tierra fértil. En este caso es tierra mantillo. Es una tierra de origen vegetal. Vamos a necesitar arena gruesa de río. Esta es arena que se compra para construcción. Vamos a necesitar un recipiente con tapa. Si no es un recipiente, puede ser un vasito de esos de café. No hay ningún problema. Recuerden que es el recipiente donde vamos a realizar la siembra de las semillas. Tiene que tener orificios de drenaje. No se lo vayan a olvidar. Vamos a necesitar agua. Vamos a necesitar un fungicida químico en esta oportunidad. Y un recipiente donde vamos a colocar nuestro sustrato. Primero lo que vamos a hacer es mezclar la tierra fértil con la arena gruesa. Vamos a utilizar partes iguales, o sea, mitad y mitad. Y yo voy a utilizar esta maceta a modo de medida. Nos voy a estar colocando en este recipiente. Llevan dos. Y vamos con el tercero. Ustedes saben que ustedes van a preparar la medida que a ustedes les parezca conveniente. En mi caso voy a colocar tres y tres. Porque mi envase donde hacer la siembra no es muy grande. Voy a colocar otros tres de estos. Voy a colocar dos. Los vamos a mezclar y vamos a ver qué tan nos queda. Sí. Voy a tener que colocar uno más. Necesitaríamos tres y tres. Parece complicado, pero no es complicado. Es bastante fácil la cosa. Empezamos a revolver. Tiene que quedar bien mezclado esto. Si le quieren agregar perlita, lo pueden hacer. Es totalmente válido. Es opcional en realidad. Yo no le voy a colocar. Sí. Quedó bárbaro. Me gustó bastante. Una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a colocar en un recipiente. Yo voy a utilizar una maceta más grande. Una vez que ya está realizado, lo que pueden hacer son dos cosas. La primera es colocar el sustrato en un recipiente metálico y meterlo al horno precalentado a temperatura máxima por 15 minutos para eliminar cualquier semilla que se encuentre en el sustrato. Al igual que eliminar cualquier espura de hongo que pueda haber. Si no quieren hacer ese punto, se lo pueden saltar y pueden ir a la segunda opción que es colocar la tierra directamente en el recipiente en el cual ustedes van a hacer la siembra. Y acto seguido, van a utilizar agua hervida y van a rociar para que quede bien empapado. Y con eso también vamos a eliminar las semillas que puedan haber en el sustrato, al igual que las esporas. Esa sería la parte de esterilización que se le llama. Yo voy a utilizar hasta ahí nomás. Y le voy a colocar agua hervida. Vamos a ubicar nuestro recipiente en un lugar donde pueda filtrar el agua. Le vamos a rociar agua hervida. Con esto nos vamos a estar asegurando de que ninguna otra semilla germine y únicamente germine las semillas del cactus. En este caso, por las dudas, voy a colocar a la otra parte que me quedó del sustrato. Por si llego a necesitar para aumentar. Y ahí podemos ver que empieza a drenar. Vamos a dejar que esto se enfríe porque tiene que estar frío. Y vamos a dejar que escurra y que se llegue a enfriar el sustrato. Bueno, ya que hemos dejado de enfriar, vamos a ver si es que está parejo. Si no, vamos a tener que aumentar un poquito de tierra. En este caso voy a aumentarle un poquito de tierra. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es sembrar las semillas. Las vamos a esparcir. Estas semillas como son muy pequeñitas, no se entierran. Esa es como una regla general en todos los casos. Cuando las semillas son demasiado pequeñas, no se entierran. Simplemente se esparcen sobre la superficie de la tierra. Bueno, vamos a empezar a desparramar así. Acto seguido, vamos a colocar el fungicida que es para lo que estábamos necesitando. En este caso es un fungicida químico. Bueno, en el caso de los fungicidos se diluye 2,5 mililitros por litro de agua. En el caso del envase de un litro no vienen los vasitos dosificadores. Que sí vienen en las presentaciones pequeñas y es este. 2,5 mililitros es la dosis mínima que trae. Ahí lo pueden ver. Entonces vamos a colocar 2,5 mililitros y lo vamos a disolver en un litro de agua. Bueno, me pasó un poco, pero... Ahí está. Se me pasó el doble de la dosis. Pero bueno, no importa, se vuelve más potenciado. Está más concentrado. Vamos a colocar un poco de agua. Este es un litro de agua. Vamos a seguir echando un poco más. Vamos a colocar un poco acá en el vasito para que quede limpio. Ayudados de una varita vamos a empezar a revolver. Revolver es... Batir creo que es. No, no es batir. Bueno, como sea. Ustedes ya me entienden. Están viendo cómo se hace. Parece leche, ¿vieron? Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer... Es lo que se llama riego por absorción. Quiere decir que en vez de vertir el agua hacia arriba... Vamos a colocar nuestro recipiente. Y vamos a colocar el fungicida en la base, en este platito. Para que de esta forma... Lo absorba. Lo chupe por abajo. Vamos a dejarlo un rato, unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, después sacamos nuestro recipiente. Lo vamos a dejar por aparte. El fungicida que nos quedó lo podemos colocar en un pulverizador. Lo vamos a agregar todo. Y pulverizamos un poco por arriba. Para humedecer también las semillas. El fungicida es para evitar que... ...haga un brote de hongos. Es suficiente. Como tiene drenaje, va a drenar. Lo vamos a dejar que escurra un poquito. Y cuando ya haya escurrido... Ahí está. Y ahora lo vamos a tapar. Como ustedes saben, este recipiente viene con tapa. Y lo vamos a colocar en un lugar a semisombra. No tiene que recibir luz directa del sol. Aproximadamente demoran un par de días. Puede demorar como mucho. Un par de semanas. Eso depende mucho de las variedades de los cactus. Pero por lo general es un par de días. En una semana aproximadamente ya estarían naciendo. Si ustedes van a utilizar el vasito de café. Supongamos. Es una suposición. Que este es un vasito de café. Sabemos que no lo es. Pero supongamos. Los pasos son exactamente iguales. Supongamos que este es nuestro sustrato. Y claro, ¿cómo vamos a cubrir esto? Lo que se hace es que se utiliza una bolsita de celofán. Más o menos la bolsita que se utiliza para fotografías. No sé si ustedes la vieron, la conocen. Ahí está. Lo que vamos a hacer es colocar la maceta en su interior. Tiene que ser un plástico que es transparente. Y este es bastante, es ideal para estos casos. Y acto seguido lo que se hace es amarrar. Lo vamos a amarrar. De esta forma lo vamos a dar un poquito de vuelta. Acuérdense que acá no estamos sembrando nada. Es simplemente una demostración en caso de que ustedes utilicen un vasito de café. O una maceta pequeñita. Esto no se tiene que destapar. Si ustedes ven que la humedad es bastante alta. Recién se tendría que destapar una vez a la semana aproximadamente. Un ratito, unos 10 minutos para que haya aire. Y nos va a quedar así. Como es traslúcido, la luz penetra bastante bien. Pero recuerden que esto no va al sol. Va en semisombra. Y este es el que yo hice. Este tiene tapa. Y ahora veamos cuánto demora en germinar esto. Bueno, le tengo buenas noticias. Porque esto lo estuve revisando el día de ayer. Y ya parecían que iban a nacer. Y hoy lo destapé. Y podemos apreciar que han empezado a nacer los cactitos. Recién han nacido. Puedo apreciar que hay 3 que han nacido. Así que vamos a esperar. Para verlos germinar la mayor cantidad que pueda haber. Bueno, como verán. Ya nacieron varios de los cactus. Desde el momento de la siembra. Hasta el día de hoy. No les he regado. Nunca les he puesto nada. No les he puesto ninguna clase de líquido. Como está tapado. Entonces la humedad se condensa y vuelve a caer. Y se mantiene por bastante tiempo. Han nacido mucho más cactus. Si ustedes van a regar. Cuando le tengan que regar. Háganlo utilizando un fungicida. Así evitan la aparición de hongos. Que nos puedan matar las pequeñas plántulas de cactus. Podemos enfocar bastante bien. Ahí están. ¿Ves? Cuando son estos cactus pequeñitos. Demoran un poco. Bueno, en florecer. Van a demorar unos años. Tal vez dos o tres años. Pero. Como pueden ver. Es bastante fácil la cosa. Como hemos utilizado agua hervida. Para regar el sustrato que hemos hecho. Con eso hemos eliminado todas las semillas que había en la tierra. Y nos hemos asegurado que únicamente. Da en lugar a la germinación de las semillas de cactus. Que hemos plantado. Así que eso es bastante interesante. Y podemos ver que tiene un poco de verde. Que me parece que es un poco de. Sí, es como musgo una cosa así. Estoy muy seguro. Entonces sería conveniente pulverizarles un fungicida. Para. Para que no se siga proliferando. Bueno, ahí está. Vieron que es bastante fácil. Es muy, muy sencillo. Yo les recomiendo destapar esto cada cinco días aproximadamente. Para que se renueve el aire. Vuelvanlo a tapar. Si me preguntan cuánto tiempo tiene que pasar para poder separarlos. Bueno, acá tiene que estar aproximadamente entre. Seis meses a un año de recién hacerles el repique. No se olviden de taparlo. No se olviden de ponerlo a resguardo. Yo una vez este. Mi primer este cultivo de cactus. Cactus. Que lo hice. Ustedes saben que yo lo destapé. Y me lo olvidé en el jardín. Y de repente se largó una lluvia. Y yo claro. Me estaba durmiendo. Cuando de repente me desperté. Como a las tres de la mañana. Porque me ocurrió el cactus. Y bueno. Cuando me fui a fijar. Los cactus estaban nadando. Estaban prácticamente inundados los pobres. Y nada. Lo saqué. Lo traté de escurrir todo. Lo más rápido posible. Pero lamentablemente perdí toda esa camada de cactus. Así que tengan mucho cuidado con eso. Que no les vaya a ocurrir lo mismo que me pasó a mí. Dejarlos ahí a la intemperie destapados. Y con una lluvia. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook. Locos y amantes por las plantas. Barra el rincón de Toshio. Si te gustó dale like. Compártelo. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.